Para Santo González y el pollo en Lorica Y arriba Chica Pérez Y en La Palma José Machado A mí ninguna me quiere, estoy metido en un abismo A mí ninguna me quiere, estoy metido en un abismo Aunque tengo dos mujeres, tengo que lavar yo mismo Aunque tengo dos mujeres, tengo que plancha a mí mismo Y se suelta el pantalón, yo lo tengo que coser Y se suelta el pantalón, yo lo tengo que coser Hay el hombre cuando muere, lo que sufre es decepción Hay el hombre cuando muere, lo que sufre es decepción Ningún helado lo quiere, lo puede volver cachón Hay ningún helado lo quiere, lo puede volver cachón Hay la voy a dejar Para vivir solo Hay la voy a dejar Para vivir solo La voy a dejar las dos Para vivir solo yo Hay la voy a dejar las dos Hay la voy a dejar las dos Para vivir solo yo José Rivera José Rivera Y J.J. Vilario Enrique Ballesteros Y los hermanos Pico En Párez Melorica Y esto sí me pone triste Ay, ayúdame mi Dios Y esto sí me pone triste Ay, ayúdame mi Dios Le pasan tirando pique Y siempre culpable soy yo Y el hombre cuando muere Y esto es pura vanidad Y el hombre cuando muere Y esto es pura vanidad Ay, yo ni las dos lo quiere Y no le sirve para nada Y en Carepa Yo vivo Tabarro Ay, yo ni las dos lo quiere Y no le sirve para nada Ay, mira si no se puede Lo mejor me voy a dejar Ay, mira si no se puede Lo mejor me voy a dejar Ay, la voy a dejar Para vivir solo La voy a dejar las dos Para vivir solo yo Ay, la voy a dejar las dos Para vivir solo yo Para vivir solo yo Para vivir solo yo Si bien, si te lo hagas Bien, no, y si te lo